Hola, soy Roberto Ruiz, tengo 48 años y soy fotógrafo. Desde hace algo de tiempo, unos años, de ello voy ya sufriendo los síntomas de la presbicia, como todas las personas de mi edad, y especialmente ya que la vista es mi herramienta principal de trabajo, pues las molestias que ello ocasiona, el tener que estar quitándote las gafas, poniéndotelas, cuando trabajas con el ordenador las tienes que llevar, cuando estás con la cámara a veces te las quitas, a veces te las pones, y es un poco incómodo, sobre todo en el día a día, en el desarrollo de mi trabajo, pues tener que estar dependiendo de ellas en todo momento. He acudido a Oftalbiz para hacerme una revisión y para conocer y saber si hay alguna solución para no depender exclusivamente de las gafas en el tratamiento de la presbicia. El exterior es una lente que tenemos dentro del ojo, que con el tiempo, con la edad, se va endureciendo, se va haciendo cada vez más rígida, va perdiendo elasticidad, y esa capacidad que tenía cuando era joven de cambiar de forma para poder enfocar las cosas de cerca, la va perdiendo. Y eso es lo que llamamos la presbicia. Es algo que a partir de los 40, 42, 45 años nos va a pasar a todo el mundo, es un proceso degenerativo normal con la edad, como es en las canas, las arrugas, y ya digo, consiste en eso de que perdemos la capacidad de poder enfocar las cosas de cerca. Por lo tanto, es algo que no se puede prevenir, no se puede evitar. La única forma que tenemos de poder volver a ver bien de cerca es utilizar una corrección óptica, es lo más inmediato, utilizar más gafas que van a hacer ese efecto de poder enfocar de cerca que antes hacía nuestro cristalino. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar más gafas para cerca. Si no queremos utilizar gafas de cerca, la opción es la cirugía. Y lo que hacemos cuando operamos a un paciente para evitarle la necesidad de una gafa de cerca, para evitar o para corregir la presbicia, es sustituir esa lente que se está envejeciendo, que llamábamos el cristalino, por una lente artificial. Una lente artificial que tiene que ser multifocal, para que nos permita poder enfocar bien, tanto de lejos como de media distancia, o como de cerca. Bueno, pues un paciente que ha sido intervenido con cirugía para la presbicia, con cirugía de cristalino transparente, o bien cirugía de catarata con un implante de una lente intraocular multifocal, ya no va a desarrollar una catarata en sí. Lo máximo que puede ocurrir es que aparezca lo que llamamos opacidad de la cápsula posterior, que se trata no con cirugía, sino simplemente con láser de neodimio jack. Utilizamos lentes multifocales de última generación, que son lentes que cada vez nos permiten una calidad visual de la visión de cerca mejor. Luego tenemos una serie de tecnología, la última tecnología, la mejor tecnología que podemos tener hoy en día, para poder hacer un diagnóstico correcto, y decidir cuál es la lente ideal para un paciente concreto. Y luego a la hora de la cirugía, ya hace 15 años fuimos el primer grupo de clínicas en España, que empezamos a utilizar los láseres de efecto segundo, que son láseres que nos permiten, que nos ayudan a hacer una cirugía más segura, y sobre todo más precisa. Y la precisión a la hora de implantar un lente multifocal es muy importante, porque nos va a permitir tener la lente perfectamente centrada. Y eso es, como digo, muy importante para tener la mejor calidad visual. Se necesita un estudio muy meticuloso previo a la cirugía para elegir al paciente adecuado en cuanto a que tenga una córnea normalizada, que no tenga ningún otro tipo de patología macular, descartar ojos ambliopes, etc. Pero una vez que encontramos al paciente idóneo, el resultado y la precisión que podemos obtener es bastante grande. Con los pacientes que tienen astigmatismo asociado, además de la presbicia o además de catarata, podemos implantar lentes intraoculares trifocales tóricas, que corrigen ese astigmatismo. Estas lentes se implantan en un eje, en una posición determinada, que se calcula previamente para cada paciente. Esto, en nuestro caso, lo podemos implementar intraoperatoriamente, como hemos comentado, con el sistema de hora, que nos hace una especie de medición intraoperatoria, que nos ayuda a colocar la lente en el eje de forma más precisa que si no se dispone de este sistema. En cuanto a la cobertura de este tipo de lentes por parte de la seguridad social, actualmente solo están cubiertas las lentes monofocales y también la corrección de astigmatismo superiores a tres dioptrías de astigmatismo corneal. Por lo tanto, las lentes multifocales o lentes multifocales tóricas no se van a poder implantar a nivel de seguridad social. Solo se pueden realizar hoy por hoy a nivel particular, a nivel privado. ¿Qué es la recuperación de este tipo de cirugía? En cuanto a la recuperación de este tipo de cirugía, es una recuperación relativamente rápida. Puede que los primeros días haya una cierta borrosidad, el paciente puede tener un poquito de inflamación posoperatoria, pero normalmente se resuelve con unos días de tratamiento tópico, que siempre va a ser necesario para todo tipo de cirugía intraocular, también incluso para la cirugía de catarata y de presbicia. Y la recuperación, pues normalmente en una semana suelen estar funcionando, incluso menos pueden estar funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!